Noviembre está aquí, y la temporada de altcoins está en marcha. Para aquellos que han estado apilando sus bolsas llenas de tokens, es el momento de la cosecha. Pero, si eres nuevo o deseas diversificar su billetera, no se preocupe, el equipo de token Metrix lo tiene cubierto para traerle las monedas que aún tienen espacio para crecer. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video analizaremos las principales selecciones de token Metrix para el mes de noviembre. En cuarto lugar está Solana, porque naturalmente es la plataforma de la que todos están hablando. Es rápido, económico, y tiene un ecosistema en crecimiento al que acuden desarrolladores de alta calidad. Las NFTs de Solana están en llamas, y las finanzas descentralizadas están esperando entre bastidores para dar un paso adelante. El hackathon Ignition, que se anunció a principios de octubre, ha concluido, y se han anunciado los ganadores, y hubo muchos de ellos. Eso tiene sentido, ya que el hackathon empujó hasta los límites en los juegos, NFTs descentralizados y la Web3, todos en una competencia gigante. El creador del mercado automatizado, Katana, terminó ganando el primer lugar. Este creador de mercado automatizado mostró sus habilidades para las finanzas descentralizadas de Solana, que es exactamente donde Solana necesita crecer durante el próximo año. Con su festival Breakpoint en Lisboa, Portugal, será la celebración de Solana habiendo logrado tantos avances en los últimos 12 meses. Brinda a los desarrolladores especialistas en marketing y a la comunidad la oportunidad de conectarse, relajarse e intercambiar ideas sobre el futuro de Solana. Es difícil predecir el precio de Solana a medida que aumenta la capitalización del mercado criptográfico global. Solana podría superar los 500 dólares este mes y podría incluso llegar a los 1,000 dólares si se anunciaran más NFTs. En tercer lugar está Alluvium. Las monedas del metaverso absolutamente explotarán este mes gracias a la noticia de que Facebook se convertirá en un metaverso en toda regla. Muy por delante de Zog está Alluvium, un juego blockchain sobre Ethereum que cuenta con gráficos y jugabilidad de AAA. Alluvium es como que si Infinity hiciera un bebé con Avatar. Luchas contra monstruos y exploras un mundo alienígena mientras que ganas fragmentos criptográficos que se pueden canjear por el token de ILV. Parece que pareciera que un juego sobre Ethereum sería caro. Alluvium ha pensado en eso y lo ha integrado con una cadena de combustión de la capa 2 sin tarifa llamada Mutable. Es una capa 2 hecha a medida, construida específicamente para NFTs. Alluvium tendrá un conjunto completo de operaciones, acuñaciones e incluso apuestas de NFTs. El token ILV ha experimentado un movimiento alcista increíble este año, subiendo de alrededor de 55 dólares a un nuevo máximo histórico de 1,200 dólares. No recomiendo que compres el máximo. Espere un retroceso. TokenMetrix es muy optimista sobre este juego y el potencial de su precio. Si AXI es un indicador de rendimiento, este token podría fácilmente rendirle dos veces el valor que tiene hoy. En segundo lugar tenemos a SECRET. Las cadenas de bloques de privacidad serán la columna vertebral de las finanzas descentralizadas en los próximos años y los proyectos como SECRET estarán al frente y al centro de la lucha futura contra los poderes centralizados. El SECRET es una plataforma de privacidad de datos para la Web3. En pocas palabras, mantiene la privacidad como predeterminada. Basan su trabajo en el artículo fundamental sobre privacidad publicado por la MIT en el 2015, llamado Decentralizing Privacy. El equipo de SECRET está trabajando día y noche para proporcionar ese nivel de seguridad a una cadena de bloques pública mediante el uso del consenso de privacidad programable en todo lo que hacen. El proyecto SECRET recibió un gran impulso cuando su actualización de Supernova tuvo lugar en la cadena principal, marcando el comienzo de la red principal de SECRET. Ha pasado más de un mes desde que Supernova se puso en marcha y ha sido un viaje sin problemas. Su integración de comunicación de cadena interna o ICB les ha permitido conectarse con uno de nuestros favoritos, COSMOS, que le da a la cadena de SECRET la capacidad de trabajar con Ethereum, Tera, Polkadot y Monero. El premio para SECRET es que ha visto cómo las ganancias clandestinas aumentaron por 536% en los últimos meses. Un token de SECRET le costará $9.40 en el momento de esta grabación, pero el precio seguramente aumentará a partir de allí. Ya ha habido un retroceso sólido durante varias semanas. SECRET tiene el potencial de encontrar nuevos máximos históricos de $30 o más en este ciclo alcista. En primer lugar está XRP. ¿Qué más se puede decir sobre XRP? Además, será el ganador más parabólico de las 15 monedas principales de este ciclo. Ni siquiera estarán cerca. Su potencial de rendimiento empequeñecerá a otras monedas. Incluso, Ethereum y Bitcoin se asombrarán cuando se abran los motores de XRP. El caso de la SEC es el factor que abrirá los grifos para XRP. En cuestión de horas, después de que la SEC se escape y cierre el caso o aplique una multa débil contra Ripple, XRP volverá a ser enumerada en Coinbase y otros intercambios y se producirá un frenesí de alimentación. Pero los fundamentos de XRP son lo que lo llevará a la luna. Ripple ha estado trabajando duro en el trasfondo de este lío con la SEC, sentando las bases para la expansión del sistema bancario central para liquidar transferencias transfronterizas, pero también como solución criptográfica para toda Asia. Noticias tras noticias han salido este año con Ripple, forjando nuevas asociaciones con bancos centrales y servicios de transferencias en toda la región del APAC. Eso es suficiente para hacer que un titular de XRP se sienta mareado de emoción. XRP es más que un simple token. Tiene a FLIR. FLIR Network es la aplicación asesina para XRP que abre las finanzas descentralizadas y NFTs en la cadena del libro mayor de XRP. El potencial aquí es enorme y los desarrolladores de FLIR Network están haciendo todo lo posible para tener la cadena de FLIR preparada para la próxima adopción masiva. Todo el mundo está esperando una finanza descentralizada más barata que la de Ethereum. Cuando XRP se suelte, agárrate a tus traseros. XRP ha estado rondando alrededor de un dólar por lo que parece ser una eternidad, pero tómalo como una señal del fondo. XRP podría superar los 8 dólares e incluso superar los 15 dólares durante este ciclo. Has sido paciente. Has sido un alfa. Así que ahora es el momento de cosechar las recompensas. Esté atento a estos proyectos para agregar esa ventaja a su billetera. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.